Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de Conducción MX. Yo soy Franz, comencemos. Hola mis hermanos, el día de hoy toca hablar de un producto de la marca china Chang'an. Un producto que está por llegar a nuestro país, así es, hablamos de la Unique T. Y tiene algo bastante y bastante especial, mis hermanos. Vamos a verla. Chang'an Unite podría llegar al mercado mexicano a inicios del 2023. Esta nueva línea que veremos en este lado del charco, llega con diseños atrevidos, como lo ha hecho la marca deportiva de Seat Cupra. No por nada tiene un perfil similar a Formentor, mis hermanos. Con un motor 1.5 turbo de 180 caballos y más de 220 libras-pie de torque, que tendrá dos modos de manejo, eco y normal. Es un gran competidor para Mazdas X30 y Toyota Corolla Cross principalmente. Al menos para el mercado mexicano, ya que si bien en el apartado de diseño podría competirle a Formentor, Chang'an sigue siendo una marca generalista, y en el apartado de motorización y acabados se queda corta. Que si bien lo disfraza muy bien, con un lenguaje de diseño muy bien logrado al interior. Con muy buena línea y buen equipamiento en seguridad y tecnología, no dejan de ser acabados promedio. Bien trabajados, claro está. Sus medidas serán de 4.51 metros de largo, 1.87 metros de ancho y 1.56 metros de altura, nada despreciables. Lo que me llama mucho la atención es esta parrilla enorme, muy al estilo Lexus. Realmente encontramos una fusión de elementos que nos recuerdan a muchas marcas, pero lo raro es que está bien logrado. Con unos hermosos reinas de hasta 20 pulgadas, adicionalmente contaremos con iluminación LED DRLs, espejos con luz direccional abatibles electrónicamente, neblineros delanteros y traseros LED, aunque aún no sabemos si serán dirigibles o no. Pero actualizaremos la información una vez lleguen las fichas técnicas al país. Al interior encontraremos un volante con diseño deportivo achatado en la parte baja, con botonería multifunción y estará forrado en piel, con detalles en aluminio o imitación aluminio. Las vestiduras serán en piel para los asientos, que tendrán ajuste electrónico con hasta 6 direcciones. Una pantalla Touch de 10.3 pulgadas que se funde con el clóset completamente digital, que aparece ser igualmente de 10.25 pulgadas. Contaremos con Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado automático de doble zona, puertos USB y de 12 volts, luces LED ambientales multicolor y freno de mano electrónico con Auto Hold, entre otros más. Lo que llama mucho la atención es el diseño de la consola central, con tendencias alemanas, donde la palanca de cambios se robará la mirada de todo al interior. En cuanto a seguridad y asistencias, podremos tener asistente de estacionamiento, cámaras de reversa y panorámica 360 grados, control crucero adaptativo, frenos de disco con ABS y EBD, control de ascenso, 6 bolsas de aire, que para el tipo de vehículo esperaba al menos 7 como algunas de la competencia, sensores delanteros y traseros, advertencia de precolisión con sonido y video, control de estabilidad, asistente de control de descenso, anclajes Isofix para tus bendiciones, frenado autónomo de emergencia, entre otros más. Es un vehículo que si bien no tiene un 2 litros turbo o superior, el 1.5 de 180 caballos lo hará perfectamente para un manejo dinámico y divertido, que haciendo juego con el espectacular diseño al exterior, realmente será una SUV de la cual se hablará mucho mis hermanos. Ya solo queda esperar a ver los precios, la camioneta es atractiva, si lo es, la camioneta tiene un buen equipamiento, si lo tiene, las cifras de motor son suficientes, sí, lo son para el segmento. Ahora falta que el precio haga juego con todo lo antes mencionado, ya que es México y sabemos que hay marcas a las que les cuesta despegar y otras que con gran facilidad se han ganado el corazón del mexicano. ¿Y tú, ya conoces la marca Chang'an? Y pues bueno, la verdad sí quedé impactado, ese diseño es espectacular y ese motor, ese 1.5, el torque que tiene está bastante y bastante bien mis hermanos, ¿ok? El tamaño de la camioneta creo que va a competir muy bien contra la CX-30 y pues bueno, CX-30 tiene el naturalmente aspirado, el 2.5 con 180 y algo caballos de fuerza, pero tenemos la versión Signature, que ya llegó desde el año pasado, cuando recién llegó al mercado no estaba esa versión, pero ya desde el año pasado ya está esa versión, que ya tiene el motor turbo, que también tiene Mazda 3 y también tiene CX-5 y CX-9. Ese motor turbo lo comparte toda la, casi toda la familia de Mazda en México y ese sí es una espectacularidad, ¿no? Pero bueno, este 1.5 turbo creo que está muy bien para el tamaño de la camioneta y si llega esta camioneta a precio de lo que está llegando, por ejemplo ahorita, a lo mejor la versión más equipada de Corolla Cross, creo que va a romper muchísimo en ventas mis hermanos, porque el diseño que tiene, wow, wow. Obviamente no va a ser una camioneta barata mis hermanos, va a ser un producto que sí va a llegar arriba de los 460 mil pesos y eso si llega este año, si llega en 2023, apuesto que va a llegar en los 500 mil pesos o por ahí más o menos, rebasando eso, porque sí, los precios van que vuelan de locos, pero no solo es obviamente todas las camionetas con las que vaya a competir, van a estar rebasando realmente ese precio. Pero bueno, ¿ustedes les ha gustado? ¿Qué opinan? Sí me recuerda mucho a la Formentor de Cupra por fuera, por dentro sí no, nada que ver. Y sí se nota una diferencia, porque sí se ve como la calidad de la piel o lo que se alcanza a ver en el tipo de vestiduras, no se ve tan bonito como lo que sí ya es un auto premium, ¿no? Chang'an le está jugando ahí bastante bien y donde se va a ver reflejado si vale la pena o no es en el precio, porque si estamos dando un precio arriba del promedio, yo no me iría por esta camioneta, porque sigue siendo una marca generalista, así que ya es mejor saltar realmente otro tipo de producto. Pero si está compitiendo con precios contra la competencia y con ese diseño, mis hermanos, creo que para muchos puede ser una muy buena opción para tener una camioneta deportiva juvenil con mucha tecnología, muy buena seguridad y pues nada, ¿qué de esperar? La marca Chang'an, obviamente en México es nueva, en México todavía tenemos ese rezago de que se odia mucho el producto de marca china, ¿ok? No un producto fabricado en China, porque todo se fabrica en China prácticamente, ¿no? O la gran mayoría de todos los productos que conocemos se fabrican en China, pero bajo la licencia de marcas japonesas, marcas americanas, marcas europeas, punto. Pero en México se tiene un cierto odio a marcas chinas, obviamente fabricadas en China, pero que la licencia sea de China. Esperemos que poco a poco se vaya quitando eso, porque cada vez están llegando productos muy muy buenos, la verdad que están compitiendo bastante bien contra los americanos principalmente, a lo mejor todavía contra los japoneses, ¿no? Siguen siendo mejor los productos japoneses, pero los productos americanos cada vez en algunas marcas empiezan a quedar cortos, ¿eh? Y pues nada, mis hermanos, como siempre, dejen sus comentarios, ya le esperan, ya la quieren ver. Dejen en los comentarios cuánto creen que vaya a costar esa camioneta, a ver quién le atina el precio. Y pues nada, ya cuando llegue al mercado oficialmente estaremos resubiendo otro videito de estos. Y pues nada, les recuerdo, estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Conducción MX para que vayan a seguirnos. Y les recuerdo, si se suscribieron, activen la campanita para que cada semana les llegue notificación de que hay video nuevo y se entran un poco más del mundo automotor en general. Yo soy Franz, pásenla bien.